¿Tú estás segura, Monse, que la cabeza la has sacado bien? Creo que me falta este trozo. Es que me da miedo porque nunca he tocado con estos filetes tan grandes. Intento de hacerlo lo mejor que puedo. Voy a sacar esto y dejar solo el trozo de filete. Cuando lo tenía ya casi sacado, digo, ya lo has cagado. Monse, Monse. Bueno, me voy. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Te lo explico? Porque he separado esto del filete. Vamos a ver, Monse. Sí, sí, lo sé, lo sé. Básicamente lo que has hecho ha sido... Partir el filete por la mitad. Partir el filete por la mitad. La cabeza es todo esto. ¿Vale? La punta es todo esto. Y aquí te diríamos que ibas muy bien. Eres quizás la que mejor ha sacado el cordón porque lo has hecho por las manitas sin romperlo. Pero esto es de tarjeta roja, no, Monse. Bueno, no, no pasa nada. De expulsión directa y te expulsamos durante dos partidos. Lo acepto. Yo creo que ya lo tengo. ¿Lo tienes? Este es tu solomillo limpio, cual tú me lo presentarías. Sí. Enseñame las piezas. La punta. La punta. La cabeza. Y a ver cómo me has limpiado. Cuánto lo hemos quitado por aquí. Te he pedido que me limpies un solomillo entero y que me saques tres piezas de solomillo. ¿Esto es un solomillo limpio? No, es que la punta y la cabeza no las he limpido. ¿Por qué no las vas a limpiar? Yo he entendido que era el centro nada más. Maripaz. Sí. Me hace mentira, Maripaz. Yo me veo capacitada para conseguir la inmunidad. El problema es que no escucho muy bien. Vente para acá. ¿Por qué? Si lo tenías bien. Porque no he limpiado la punta y la cabeza. Yo es que he entendido que solamente había que limpiar la parte del centro. ¿Esto qué es? Eso es. ¿Una bolita que se te ha quedado aquí? Es el final de... El final tuyo. El final mío. Va a ser tu final. Va a ser el mes y final este, ¿tú crees? Sí. ¿En serio? Porque eso forma parte de la cabeza y tenía que estar allí. No aquí, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Pues dale. A la almacén. ¿A ti qué te ha pasado? Bueno, menos mal, que no me siento tan inútil. Ven para acá, no me siento nada inútil. ¿Pero a ti qué te ha pasado, Lucas? Que me he dejado un trocito de cabeza ahí, tío, que no lo había visto al principio. ¿Dónde? Nada, al sacar la cabeza me ha quedado un trozo pegado a la punta del solomillo. ¿Qué le sale ahí? Una aleta como un delfín. Sí, ¿no? ¿Qué vas a quitar? No. Hostia, es que tengo una boca más grande. Ahí. Uno. Dos. Oriol. Dime. Tengo una cosa para ti. ¿Qué? Estos de la punta. Hablamos de turne dos, que se sacan del centro del solomillo, ¿sí o no? ¿Este? Claro, ese sí. Pero... Este no. ¿No? Ya, ya no, no. Salen de aquí. Tac, tac, tac. Vale, vale. Ok, ok. Vete con tus compis. Oído. Si lo hubiese hecho así, lo hubiese hecho bajo la calaza, no lo hubiese dicho. ¿Qué has hecho, Oriol? Mira, Oriol, le hemos dicho de sacar los turredos. Este viene aquí y lo primero que ha cortado ha sido la punta. La cabeza, ¿no? Claro, de la punta. El grado de la punta, ¿no? Vienen aquí. Hostia, que disfrute de prueba. ¡Qué putada! Ya tengo los turredos. ¿Tú sabes por qué te pasa esto, no? Porque cuando limpias un solomillo, se coge, se tira y se saca de cuajo. Ah, si hasta la si yo lo he hecho al revés. Y tú, no, ¿y tú cómo vas? Aparte de que lo has hecho al revés. Esto es un auténtico sacrilegio. Hacerle esto a un solomillo es... Tampoco, tampoco he sacado mucha carne. No se puede permitir. De acuerdo, gracias. Bájete al almacén. De acuerdo. Me he dejado un pelín, un poquito de carne, pero nada, en una tira. Y el Paco ha dicho que nada, que no se podía perdonar. Otro ojo. Bueno, va a quedar Marcelo y Sergio. ¡Qué putada! Me jode porque lo tenía todo cortado y viene a revisarme y pues una puta tira que coge, que tenía un trocito de carne poco y me dice que está mal. Pues no me estoy de acuerdo, tío.